muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el titular de la procuraduría especializada de la persecución de la corrupción administrativa peca wilson camacho aseguró que la cantidad y la calidad de las evidencias que han presentado el ministerio público en el caso antipulpo tiene la fortaleza de un huracán categoría 5 al salir de la audiencia la cual fue reenviada para el 16 de mayo camacho manifestó que la defensa ha solicitado una vez más más tiempo al tribunal en ese sentido destacó que la fortaleza de las evidencias en el caso es lo que ha obligado a la defensa a ser reiterativa con relación al tiempo gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias